Música Amigas y amigos mexicanos y paisanos abasqueños, espero que tengan un excelente jueves, señores Vamos a hablar de un tema que se ha estado hablando en los últimos días Y es en torno al dinero que está otorgando el Fondo Monetario Internacional Que les está otorgando a los países quienes tienen la fortuna de recibir este dinero por parte del Fondo Monetario México va a recibir 12 mil millones de dólares, esto es para las reservas Pero que creen señores, al presidente López Obrador le pasaron esta idea de Por qué no utilizar esos 12 mil millones de dólares para pagar la deuda Y no mandarlo directamente a las reservas ¿Por qué no mandarlo a las reservas? Porque México tiene demasiado dinero en las reservas Y ese dinero está en Banxico Bueno, el presidente López Obrador dijo esto la semana pasada En torno a este préstamo que está otorgando el Fondo Monetario Internacional El Fondo va a entregar unos recursos a todos los países, miembros Van a otorgar créditos a tasas bajas por 650 mil millones de dólares En el caso de México le corresponden alrededor de 12 mil millones de dólares Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas Entonces, nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas Porque han crecido mucho ya las reservas Además, les pagan muy poco de rendimiento Entonces, tienen mucho dinero Y reciben muy poco de rendimiento Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos Para pagar deuda Eso fue lo que dijo el presidente El 11 de agosto pasado Pero el día de ayer Parece que el señor Gerardo Esquivel No le gustó para nada la idea No se puede utilizar ese dinero para pagar la deuda externa Porque ese dinero va directamente para las reservas Y el presidente López Obrador Si es cierto, se molestó Y tiene toda la razón Pero también el presidente Le dijo al señor Gerardo Esquivel Del por qué no utilizar ese dinero Si es para el bien de México y los mexicanos ¿Por qué no utilizar ese dinero? En vez de enviarlo a las reservas Que el cual tenemos demasiadas reservas ¿Por qué no utilizar ese dinero? Y pagar la deuda de nuestro país Y esto fue lo que dijo Lo que le respondió El presidente López Obrador La manera de pensar del señor Gerardo Esquivel Si llegan 12 mil millones de dólares más Al Banco de México Y resulta Que esos 12 mil millones de dólares Se van a colocar En el mercado financiero Y vamos a recibir 1 por ciento Por el manejo de ese dinero Y el gobierno de México La Hacienda Pública Tiene que pagar intereses Por su deuda Del 4 por ciento Por qué no se utiliza ese dinero Para pagar deuda Y nos ahorramos Intereses Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel Que ya se volvió Ultratecnócrata Diciendo No se puede Lo que plantea el presidente No se puede Porque no se quiere Porque Con todo respeto Son muy cuadrados Ah, que se utilice ese dinero Para pagar deuda Ah, se va a hacer El planteamiento formal Al Banco de México Para que se beneficie La Hacienda Pública Se beneficie el pueblo Pero bueno, ya Así fue como se refirió El presidente López Obrador De Gerardo Esquivel Creo que ya se volvió Tecnócrata Y también el presidente López Obrador Le da la razón Este A Gerardo Esquivel Que no podemos estar pensando Lo mismo Es cierto Y también Banxico Es una institución autónoma Y que cual Él toma sus decisiones Pero en esta ocasión Queremos llegar A un acuerdo Que también piense De una manera Como yo la estoy pensando Y es en el bienestar De México Y los mexicanos Este dinero Que nos está otorgando El Fondo Monetario Internacional ¿Por qué no utilizarlo para pagar la deuda? Porque en las reservas Tenemos demasiado Señores Y este dinero Es de más Así que utilicemos este dinero Para pagar la deuda Lo que quiere el presidente Es que Banxico Recapacite Se ponga a analizar Muy bien ¿Por qué? Porque señores Este Creo que es cada año Que el Fondo Monetario Internacional Otorga Este dinero A los países Esto para Establecer la economía De sus países Y más que nada Tener Esto como Emergencia O sea Las reservas Tenerlo como emergencia En dado caso Llegar a suceder algo En la economía global Así que El presidente López Obrador Creo que Va a tener Una conversación Con los integrantes Del Banco de México Van a llegar A un acuerdo Esperemos Que lleguen A un buen acuerdo En torno A este dinero Y señores Esto fue lo que dijo El presidente López Obrador Hoy En la conferencia Mañanera Por último Preguntarle Si Ya se tiene Agendada O usted ya ha tenido Acercamiento Con el gobernador Del Banco de México Alejandro Díaz de León Que el día de ayer Pues dijo Que siempre sí Si se puede Ese uso De los recursos Del Fondo Monetario Internacional Para pagar deuda De manera anticipada Pero Ustedes han tenido Algún acercamiento Habrá necesidad De cambiar Alguna ley Adentro del Banco de México Le han comentado algo Gracias presidente Yo le agradezco Mucho al Gobernador Del Banco de México Por este Tener esa actitud Creo que es Muy bueno Para todos Y principalmente Es muy bueno Para la hacienda Pública Es muy bueno Para El pueblo De México El que ese Dinero se utilice Para pagar deuda Y que no Este Atesorado Perdiendo Porque Si se tiene Ese dinero Pagan Por ese Dinero Muy poco interés Mientras La deuda Que tiene El gobierno Paga Altos intereses Entonces Se va a lograr Un ahorro Importante En beneficio De nuestro Pueblo Es una actitud Completamente Distinta Y muy acertada Del Banco de México Lo celebro Y quien está Viendo esto Es el secretario De Hacienda Rogelio Ramírez De la O Que es Un especialista Es un experto Es el Primer doctor En economía Creo que De Oxford El primer doctor De economía Es el actual Secretario De Hacienda Y él fue el que Me hizo el comentario Él me hizo el planteamiento Por eso Yo lo expuse Aquí Y hubo un poco De Diferencias Que son propias Estoy de acuerdo Con lo que dijo Gerardo Esquivel Ayer Que Cuando hay democracia Se tiene que garantizar El derecho A disentir Y no todos Podemos pensar De la misma manera Eso es En las dictaduras En donde Hay un pensamiento Uniforme Pero en la democracia No Entonces Que bien Que Este Vamos a poder hacer Esta operación Si se Logra Concretar Aquí Vamos a venir A informarlo Y desde Ahora Respetuosamente Porque El Banco de México Es una institución Autónoma Que nosotros Vamos Siempre A respetar Siempre vamos a respetar La autonomía Del Banco de México Pero Este Como se trata De un asunto De interés General Además Los Consejeros Del Banco de México Tienen también Como Responsabilidad Ayudar Al gobierno En opiniones Con asesorías Respetando Desde luego La autonomía Sus decisiones Pero Yo aprovecho Para Desde ahora Hacerle la invitación Para que nos acompañe Si Se logra Llevar a cabo Este acuerdo Que lo considero Favorable Benéfico Eso fue lo que dijo El presidente López Obrador Hoy en conferencia Mañanera Se va a reunir Con los involucrados En este tema Con el tema De los 12 mil Millones de dólares Que está otorgando El El Fondo Monetario Internacional Esto para que Se vayan a las reservas Bueno El presidente López Obrador Lo que no quiere expresar Y el miedo También del presidente Es que Si en dado caso Ojalá y no El próximo Presidente de la república Un corrupto Del PRI o del PAN Llegaran a ganar Ojalá y no Ese dinero De las reservas Se lo vayan a repartir De políticos Empresarios Chayoteros Medios de comunicación Etcétera Ese es el miedo Del presidente Ese es el miedo Del presidente Y también Que el próximo Corrupto Presidente Del PRI y del PAN Ojalá y no Gane Este Las próximas elecciones Presidenciales Llegue a endeudar Más al país ¿Por qué? Porque van a salir Con la estupidez De que ya no tenemos Reservas Y las reservas Las tuvimos que utilizar De emergencia Así que vamos a seguir Endeudando al país Ese es el miedo Del presidente Antes de que eso ocurra Señores El presidente Lo que está haciendo Es Dejarle Un camino Bien hecho Al próximo Presidente Que forma parte De la 4T Y continúe El proyecto De transformación Eso es lo que Quiere el presidente Una parte Es dejarle El camino Listo hecho Al siguiente Presidente Que pertenezca A la 4T Y Señores Sacar adelante A nuestro país Lo más pronto posible Eso es lo que Quiere el presidente Pero la otra parte Ese es el miedo Que él tiene Ese es el miedo Que él tiene Que los corruptos Se vayan a gastar Las reservas Y seguir endeudando Así que el presidente López Obrador Se va a reunir Con los involucrados En este tema Ojalá y lleguen A un acuerdo Y yo quiero ser positivo Creo que si van a llegar A un acuerdo Se va a tomar ese dinero Para pagar la deuda Del país Porque ya tenemos Demasiadas reservas Y señores Cada año Las reservas Siguen aumentando Así que el presidente Aprovecha este momento Y hay algo curioso Señores Realmente algo curioso Y muy interesante Es en torno A lo que sucedió El año pasado Con el tema De la pandemia Si el tema De la pandemia No hubiera azotado A todos los países Hablamos de manera global La economía mexicana Estaría En estos momentos En un 5% O hasta en un 6% Pero lamentablemente El tema de la pandemia Vino a azotar A todos los países Incluyendo a México Y Y es cierto El año pasado La deuda del país Incrementó Esto por el tema De la pandemia Pero también señores Recordarles Que yo he tocado Este tema Si la deuda del país Crece Es por el tema Del dólar El precio del dólar Sube La deuda del país Sube Así de fácil Yo lo he dicho Así lo he dicho Así que Así que la situación De nuestro país Señores Va por un buen camino Con las Con las ideas Es el presidente Y esta idea De pagar la deuda Es una excelente idea Ojalá lleguen a un acuerdo Ojalá lleguen a un acuerdo Y lo que quiere el presidente Señores Es dejarle el camino Bien hecho A la siguiente persona Que le dé continuidad A la cuarta transformación Eso es lo que quiere el presidente También Y también el temor La otra cara de la moneda Es el temor El temor del presidente Es que un corrupto Venga y se Sigue endeudando al país Y se gaste las reservas Ese es el miedo Del presidente López Obrador Porque Como estamos viendo La situación del INE Y del tribunal electoral Señores Es un Es el temor También del presidente Que si llegara a ganar Un personaje Que pertenezca a la 4T Y vaya A hacerle un fraude Señores También ese es el miedo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Ojalá señores Se llegue a un acuerdo En este tema Porque es un beneficio Para el país Y los mexicanos Así es señores Bueno Esta fue mi opinión general Espero me ven a la próxima Que sigan teniendo Un excelente jueves Bye bye 10 13 12 13 16 16 16 Gracias por ver el video